Se me va para el otro lado Ay Dios Lo intento dar para este lado Y automáticamente se me va para el otro ¿Por qué? No lo sé Mi mano hace lo que se le da la gana Literal Ay Dios Vean esto Casi como Lin Mei Hola que tal a todos Bienvenidos nuevamente a este canal Para el video del día de hoy Vamos a hacer Un reto Es el primer reto que hago en este canal Y el reto va a ser Maquillarme con la mano izquierda Lo que vieron al principio Fue un blooper y un desastre Total con el delineador Así es de que si les interesa saber Cuál fue el resultado de este video Por favor véanlo Vamos con el logo Y comencemos con el video Bueno pues vamos a empezar con el reto Y lo primero que normalmente hago Son mis cejas La verdad No les voy a mentir Ya hice mis cejas Porque era complicadísimo Hacerlo con la mano izquierda Sin embargo Todo lo demás Va a ser un maquillaje Muy sencillo Eso si les aclaro Pero pues vamos a empezar Lo que normalmente siempre hago Es con la esponjita Ponerme un poco De base de maquillaje Entonces Aquí tengo mi base de maquillaje Siempre me ayudo con la otra mano Abrirla Y Vamos a empezar Y ahora si con la esponjita Y mi mano izquierda Vamos a poner Para nada Estoy usando mi otra mano Y creo que ahí ya quedó bien Espero Como les digo Va a ser un maquillaje sencillo Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es sellar la base de maquillaje Con Igual Mi mano izquierda Entonces Con mi otra mano Normalmente me ayudo Y con la brocha Eso es un poco complicado Normalmente le pego Para quitar el exceso Y Vamos a sellar También es importante Es un paso que siempre hago Es sellar el área de la ojera En este caso Como es un maquillaje muy sencillo Para todos los días No me voy a poner corrector Entonces Con mi brochita Más pequeña Vamos a agarrar Un poco de polvo Y Con la otra mano Voy a agarrar El espejo Pequeño Ay Dios Y así es como nos queda Después Vamos a poner Un poco de sombras Igual Una sombra Muy sutil Muy facilita Solamente dos colores Estoy agarrando Con mi mano izquierda Esto sí va a ser un poco más complicado Pues esto es un poco Mucho Muy difícil Pero Estamos intentando No quiero saber Cómo me va a ir ahorita Que tengo que poner El rimel Y enchinar las pestañas Pero bueno Vamos a intentarlo Y ahora Solo vamos a poner Otro color En la cuenca Así Súper rapidísimo Bueno Estoy intentando Hacerlo súper rapidísimo Más bien Voló un poco Y ahora sí Vamos con Con el enchinador Espero no agarrar Un pellejito Ay Dios Ahí está Bastante aceptable Ahora el otro ojo Bastante aceptable No soy tan mala Con la mano izquierda Ahora Un poco de rimel A ver A ver Cómo lograré Esto Ay qué complicado Yo creo que ya quedaron Pues no perfectas Pero sí pintadas Y bonitas Pues ya con las pestañas Pintadas Pintadas Que es lo único Que podemos decir Vamos a poner Un poco de contorno En polvo Y voy a poner Este Que es mate Con la mano izquierda Ay Dios Un poco de profundidad A mi cara Y después Vamos a poner Un poquito De rubor No quiero quedar Como muñeca Y Lip gloss Y ya Porque Se intentó poner Bueno vamos a intentar Poner un poco De delineador Debajo del lip gloss A ver cómo nos va A ver cómo nos va Ahí está Ok Normalmente Delineo Y después relleno Eso es muy complicado Y después Un poco de Un poco de Y tarán, así es como queda La verdad es que No es un maquillaje muy complicado No, no lo es Sin embargo es bastante aceptable Con esto pues si saldría a la calle Sin ningún problema Pues este fue el desastre Que hicimos al intentar Maquillarme con la mano Izquierda, sin embargo Pues no quedó tan mal la verdad Es medianamente aceptable Sin contar con el delineador Eso si no fue nada aceptable Pero bueno si les gustó este video Por favor denle like Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios Aquí abajo, los estaré leyendo Y respondiendo absolutamente todos No olviden suscribirse Y recuerden no hay pretextos Para no tener un buen maquillaje